¡Góvenes en la historia! María Josefa Saavedra Daza nació un 19 de marzo de 1903 en la ciudad de La Paz. Fue la primera mujer que obtuvo el título de abogada en la ciudad. Una de las primeras docentes de la Universidad Mayor de San Andrés y la primera mujer que alcanzó la dignidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¡Góvenes en la historia!